En 1977, además del estreno de Star Wars, la infante industria de los videojuegos sufrió su primer golpe, conocido como el Crash del 77. Esto pasó en gran parte gracias a lo que voy a llamar el ataque de los clones de Punk, quienes al saturar el mercado crearon una oferta mayor a la demanda, haciendo que la joven industria casi muriera. Pero entre las llamas y el caos surgió un guerrero. Space Invaders Creado por Tomohiro Nichikado, manufacturado por Taito en Japón y traído a Estados Unidos por Midway, Space Invaders es el primer Fixed Shooter y se le acredita por establecer el modelo para los Shop and Up. También destaca al ser el primer videojuego que te permitía grabar las puntuaciones más altas, pero sin ponerles tus iniciales. Tu meta es defender la tierra de las hordas extraterrestres que las atacan y conseguir la mayor cantidad de puntos posibles en el proceso. Las inspiraciones de Space Invaders fueron videojuegos como Breakout de Atari, Space Monster y Gunfight de Taito, este último siendo diseñado por el mismo Nichikado. El anime de 1974 Space Battleship Yamato y Star Wars fueron la inspiración para cambiar la temática de un juego de guerra y convertirlo en una invasión extraterrestre. El cambio de tema también se le atribuye a un sueño que tuvo Nichikado sobre niños esperando por Santa Claus cuando de la nada una invasión extraterrestre comienza. El diseño de los alienígenas fue inspirado por The War of the War de H.G. Wells. Al ser publicado el juego se convirtió en un éxito instantáneo y para 1982 había ganado sobre 3.8 billones de dólares, que si lo ajustamos por la inflación vendrían siendo más de 13 billones, lo que hace a Space Invaders el videojuego con mayor ganancia de todos los tiempos. Su éxito fue tal que gracias a este el crash del 77 llegó a su fin, comenzando el renacimiento y la época dorada de los videojuegos. Al igual que Punk, Space Invaders tuvo clones con co... con cometas, ya que en los 70 y 80 era una práctica común que otras compañías hicieran copias de videojuegos exitosos. Entre los clones más destacados se encuentran Astro Fighter, Bean Invader, Cosmic Guerrilla, Flying Saucer, publicado por Radiocheck en 1979, Galaxy Wars, Galaxian de Nanko, Osmas Wars, Space Fever, Galaga y más importante, Radar Scope de Nintendo. Probablemente nunca habías escuchado de Radar Scope, ya que este fue un fracaso rotundo en Estados Unidos. Pero inadvertidamente, gracias a este fracaso, Nintendo decidió crear algo totalmente diferente y así nació Donkey Kong. Y por consiguiente, Mr. Jumpman, que eventualmente se convertiría en... ¡Yitsimi Mario! En otras palabras, sin Space Invaders no tendríamos a Mario, sin Mario no tendríamos a Sonic, si Sonic no tendríamos a su banda, ni a Sonic y X. En el departamento de música, Space Invaders también fue revolucionario para su época. A pesar de la música solo ser una repetición de cuatro notas, para 1978 los juegos solo tenían música al principio y en la pantalla de Game Over. Así que la combinación de esas cuatro notas, que van acelerando mientras más enemigos eliminas, hacen que el juego se convierta en el primer paso a crear una nueva forma de arte y no solo una forma de entretenimiento. Un año después, en 1979, su secuela Space Invaders Part 2 volvería a empujar los límites de los videojuegos como formas de arte al incluir el primer cutscene, en el cual al terminar el nivel, vemos a una nave extraterrestre escapar. En el episodio número uno de Story Mode, hablamos sobre los primeros videojuegos con cutscenes. Así que si quieres saber más sobre este tema, te invito a que lo veas. La innovación, influencia e impacto que Space Invaders tuvo y sigue teniendo para la industria de los videojuegos es irrefutable. Por eso, le quise dedicar un episodio entero y convertirlo en el primer recipiente del Cineperry Story Mode Award de la Excelencia. Si te gustó este video, por favor, dale like y compártelo. Nuestro próximo Story Mode será dedicado a los videojuegos no oficiales de Star Wars.